5.5 de la FM en Lima. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro y estamos conectados con César Torres, uno de los abogados que representó a Alianza Lima en el reclamo ante el Tribunal Arbitral del Deporte, el TAS, que resolvió finalmente, la fecha tiene 17, es decir, el día de hoy, y esto ocurrió en Lausana, en Suiza, eh, resolvió dos cosas, que Alianza Lima tiene legitimación activa para recurrir a la resolución de la Comisión de Concesión de Licencias, en resumen, lo que significa es que se mantiene en primera división, y en segundo lugar, sancionar a la Asociación Fútbol Club Carlos Estén con una deducción de dos puntos en la tabla de posiciones acumuladas en la Liga Uno. César Torres, decía, está en la línea. Muy buenos días, doctor Torres. Buenos días, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por la oportunidad. ¿Cómo es posible que se haya resuelto esto? O sea, ¿cómo, cómo, por qué el tribunal ha considerado razonables los argumentos? ¿Cuáles han sido los argumentos de Alianza Lima? Acá, acá hay algo importante, que quede establecido. Alianza no ha ganado en mesa, no hemos sumado puntos. El que ha perdido en mesa es Estén, porque no se han aplicado las normas y los reglamentos en su oportunidad. Eso es que, claro, Alianza no ha sumado puntos por este reclamo. Y esto se dio ya hace un tiempo, porque la Comisión de Licencias no ha aplicado las normas y reglamentos en su oportunidad. ¿Qué pasa? Los equipos tienen que cumplir con ciertas obligaciones. Por ejemplo, tener comandos técnicos para darles oportunamente sus sueldos y cada vez que uno no cumple en la oportunidad, tiene sanciones. Al comienzo hay sanciones pecunarias y luego se sancionan con resta de puntos. Y esto es lo que ha sucedido. No, no hay una razón. En la primera instancia, que era la Comisión de Licencias, fuimos al Tribunal de Licencias de la Tribunal de Fútbol, tampoco logramos y tuvimos que ir y recurrir al TAS, que es la última, digamos, como decir, la Corte Suprema. Y aquí se acabó todo, es inapelable. Y ahí queda todo. Ese es más o menos el resumen. Ahora, pero la consecuencia práctica, al final, ¿cuál es? Alianza Lima se queda en primera división y este tendría que bajar a segunda división. Así es. Estamos esperando que la Federación Plana de Fútbol saque la resolución correspondiente para que diga todo eso. Estamos esperando eso. ¿Esta resolución no tiene ninguna apelación posible? No, no hay nada. Este es el último, la última instancia. La última instancia. Ahora, el TAS también ha condenado a la Federación al pago de lo que acá se señala como 3.000 CHF. ¿Qué significan 3.000 CHF? Es el franco suizo, es el franco suizo, porque cuando uno paga los derechos de intervenir en el TAS, se paga la moneda que se utiliza en Suiza. Es el franco suizo. No tengo mayor detalle, pero en el fin supongo que son franco suizos. Claro, debe ser el franco de la comunidad helvética, debe ser lo que significa o algo así. Sí, sí, sí. Ahora, igual... Acá lo importante... Claro, pero igual usted dice, doctor Torres, dejemos claro que Alianza no ha ganado puntos con eso, pero al final es lo mismo. O sea, no ha sido por su performance futbolística que se mantiene en primera división, es porque sale Steyn. Eso hay que aceptarlo... Porque si no salir Steyn, Alianza no se queda. La mala, la mala, la mala, la mala performance de Alianza Lima en la parte deportiva, tenemos que aceptarla. No hay forma. Es decir, fue muy mala actuación deportiva. Eso no hay nada, no hay nada que lo justifique, ¿ok? En eso estamos claros. Lo que sí, Alianza Lima como principio, institución, tiene que hacer prevalecer los reglamentos y las normas. Y es lo único que hemos hecho. Por eso lo que le digo es, Alianza no ha sumado puntos acá. A quien le han quitado puntos es a Steyn. Por lo tanto, el que ha perdido en meses es Steyn, ese es el problema. Ahora, estamos en la línea con el periodista deportivo Oscar Paz, exitosa deportes, que por supuesto este tema sabe bastante más que yo. Y quisiera que lo incorporemos a esta conversación, si usted lo permite, doctor Torres. Oscar, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Buenos días para todos los oyentes de Exitoso y por supuesto para el señor Torres también. Bueno, finalmente se hizo justicia, porque para nadie era un secreto que Carlos Steyn había incumplido con sus obligaciones, incluso en Exitosa Deportes. En octubre del año pasado presentamos documentos que evidenciaban que este equipo no estaba pagando al día, no solo remuneraciones, sino también CTS y que había pedido adelantos a la federación para poder cumplir y tapar huecos que había dejado en la temporada. Y creo que este problema nace cuando la federación no cierra el contrato de televisión con el consorcio y asume los pagos por situaciones que ya hemos comentado a lo largo de la temporada. Lo que me sorprende a mí, señor Torres, buen día para usted, es cómo Carlos Steyn, sabiendo que tiene las de perder por haber incumplido, afectó el proceso rápido. Para mí esto fue dispararse a la cabeza. ¿Cómo se explica esto? ¿Qué pasó en esa negociación? A ver, a ver, a ver. Para que todas las partes estén de acuerdo. Bueno, cuando hicimos la estrategia legal, porque la verdad que yo solamente soy un peón. Acá los grandes artífices, el triunfo son el doctor Julio García, el doctor Diego Guerrero y el doctor Volca Villar. Cuando se hizo la estrategia y pedimos el poder eso abreviado, y la federación aceptó y aceptó Steyn, hicimos dos conjeturas, por lo menos yo. Una es que pensaban que nos iban a ganar de estas maneras y la segunda es que de repente, oye, mejor que resuelvan rápido, porque si perdemos hay una demanda de indemnización. Estas fueron conjeturas personales mías y esas aceptaron resolver rápidamente. El tema estaba claro. Ellos pensaban que, ¿por qué? Porque la legitimación era lo que más, el escollo más difícil para pasar. La legitimación de alianza para obrar. Como que no éramos parte en el proceso. Por lo cual nos han desistido, nos han dado desistimiento a nuestros escritos, tanto en la comisión de licencia como en el tribunal. Pero ese escollo lo hemos salvado con gran sustentación del doctor Volca Villar, de Julio García, Diego Guerrero, y abundante jurisprudencia sobre este tema. Claudio Pizarro, Oscar, acaba de escribir en el Twitter, la ley y la justicia se vuelven a ser presentes, el TAS vuelve a fallar en contra de las malas y turbias decisiones de la Federación Perona de Fútbol. Es lo que acaba de escribir Claudio Pizarro. Claro. En este caso, en este momento, me voy a exigir de hacer un juicio de valor sobre la actuación de la operación. No voy a... ¿Usted cree, señor Torres, que alianza, alianza, altera oposición, y esto se conoce públicamente junto con Cristal y otro equipo más, y llevar el caso de los estatutos al TAS, les pasó factura al momento de una decisión del tribunal de licencias que hoy queda confirmado que no tiene nada de credibilidad? Quiero pensar que tanto la Comisión de Indiferencia como el tribunal de licencias es un ente autónomo en el momento de la operación. Quiero pensar eso. No, pero sabemos que no es así. Y ha quedado demostrado con sus últimas decisiones. Manejar a su antojo en las sanciones no deja claro que es un ente autónomo. Pero en algún momento la operación le dijo... Por eso, me quiero ir de un juicio de valor. Pero en algún momento la gente de la operación le dijo Ustedes han reclamado al TAS. ¿De repente no podemos llegar a un acuerdo para llevar la fiesta en paz? No, no, no. No, para nada. Yo lo que yo sepa. Ahora, pero hay un tema... Es decir, al final esta termina resultando siendo una decisión sobre Stein y no sobre Alianza Lima, por lo que dice el doctor Torres. Ahora, la pregunta es... O sea, acá se habla de, digamos, la flexibilización para la aplicación del reglamento de sanciones. El problema es que, hasta donde entiendo, no ha ocurrido exclusivamente en el caso de Stein. Porque, seamos sinceros, si aplicamos con severidad los reglamentos de cómo deberían ser las cosas, es decir, los parámetros que establece la FIFA, ¿cuántos equipos sobrevivirían en el Perú? Si vamos a hablar, claro, sobre este tema. Correcto, correcto. Es un tema, pero el tema es que tenemos que profesionalizar el fútbol, ¿no? Y para eso es que no tengamos, como decía el doctor Nicolás Delfino en su época, que sean equipos de 11 camisetas. Tenemos que tener canchas deportivas, hacer gastos en infraestructura, ¿no? Entonces, es lo importante en el fútbol. Y si no profesionalizamos, no nos volvemos competitivos, no nos volvemos, pagamos nuestras obligaciones oportunas, los sueldos, los salarios, estamos complicados, ¿no? Y no girar más de lo que se ingresa. Por lo tanto, si yo tengo un presupuesto de X cantidad, no puedo gastar más, ¿no? Que ahí se sucede en el fútbol. ¿Van a pedirle una indemnización a la Federación Federal de Fútbol después de esto? No, 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 para nada. Hoy tenemos, no, 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 no es un tema que vamos a hacer. Y con respecto a la parte deportiva. No es un punto de agenda. Sí. Ok, en la parte deportiva imagino que sí, porque ustedes tienen que jugar primera división y el libro de pases se cierra el 26 de marzo. ¿Van a hacer contrataciones? ¿Van a reunirse con el comando técnico? ¿Qué acciones van a tomar? Para, digamos, la comisión de fútbol, la gerencia deportiva que lo maneja el señor Bellina, debe tomar ya, se han ido evaluando ese tema, ¿no? Para tomar contrataciones de, para incorporar dos jugadores extranjeros, que tengo entendido. Pero él es el que decide, a él hay que preguntarle, él es el que conoce. Ok, perfecto. Queda claro. Ahora, ¿a ti te parece razonable lo que ha decidido el TAS? ¿Por qué hay gente que opina que la manera como se procedió en relación a Stein fue la adecuada? Además, es una práctica que se ha usado en relación a otros casos, o sea, que no había nada que pueda considerarse irregular en ese procedimiento. Sí, señor Lucas. Sí. Lo que pasa es que en el Perú hay un principio general de derecho. El error no genera derecho. Entonces, si han habido errores, lo demás no puede generar un derecho. Entonces, ese es el tema. Entonces, si pueden haber más casos... ¿Y cuál es tu juicio, Oscar? Bueno, a mí me parece que acá tenemos que ir a revisar el reglamento que esté hecho a medida de qué es lo que me conviene y no. Porque dejar a criterio la explicación de sanciones, o sea, sin una indicación clara de qué corresponde aplicar en cada caso. Por ejemplo, ¿cuándo aplicas multa? ¿Cuándo aplicas pérdida de puntos? ¿Cuándo aplicas prohibición de contratar jugadores? ¿O cuándo aplica de repente no jugar con público en 3-3? No es claro el reglamento. Entonces, al no ser claro, creo que el TAS ha evaluado eso y se ha dado cuenta que para algunos sí, para otros no. Y en este caso está indebido perder puntos. Yo creo que la federación en este aspecto plasmó esta reglamentación para usarlo a medida de los clubes que son amigos y los clubes que son oposición. Por eso que yo le preguntaba al señor Torres si siente que desde la federación le pasaron factura haber reclamado en el TAS el tema de los estatutos que es muy amplio, lo vamos a ver en su momento, pero creo que para mí la situación es clara. Al final, le reventó la bomba en la cara a Agustino Sandoz y a Oscar Chini que imagino debe estar un pie afuera de la federación. ¿Qué dice usted sobre esto, doctor Torres? No, yo no quisiera hacer un juicio. Ahorita estamos, el pueblo de la alcista está festejando después de haber sufrido 108 días, 13 horas, 15 minutos a tener este fallo que nos vuelve a primera división. Se entiende, se entiende totalmente. Claro, pero ¿cuál es el mensaje? La vida continúa. Eso lo valemos, yo no sé. O sea, yo no soy hincha de Alianza Lima, yo soy simpatizante de corazón de Alianza Lima. Y a mí me deja un mal sabor este tema. Vamos a ser socios entonces. Vamos a ser socios. Pero yo, yo, pero se lo digo en serio, doctor Torres. Si había que ir a segunda, vamos a segunda, pues. Y regresamos de segunda a primera división. A punta de fútbol y de buena decisión. Eso me gustaría más. Porque yo creo que a veces es bueno pagar las consecuencias de nuestra realidad. O sea, vivir nuestra realidad. Correcto, pero también es una obligación moral para mí. Es que no es solo Alianza. Ya sé, pero también es una obligación moral para mí, como hombre de derecho, hacer valer que se apliquen las sanciones, los reglamentos y las normas. Eso es básico. Si en un país no respetamos los reglamentos y las normas, está complicado. No hay crecimiento que valga. Y esperemos que esto sea un precedente aquí en adelante, ¿no? Para que Licencia realmente sea autónomo y tome decisiones de manera correcta y ajustar los reglamentos también. Totalmente, acuerdo. Así es el momento que la presencia nos ponga reflexiones para ver el futuro. Correcto. Muchas gracias, ¿eh? Claro, Pedro. Perfecto. No, muchas gracias a usted. Ahora, el tema que queda... Muchas gracias al doctor. Doctor Torres, me quiero quedar contigo, Oscar, para una cosa bien puntual. Que es el tema de en qué momento en el Perú el fútbol va a ser lo que tiene que ser. Es decir, fue un milagro que fuéramos al último Mundial. Producto de una serie de eventos afortunados que las estrellas se alinearon para que uno perdiera puntos. O sea, ya llegamos de milagro. Pero si hubiera dependido de cómo está nuestro fútbol profesional, no vamos al Mundial. ¿En qué momento el fútbol va a ser lo que debería ser? Sí. A veces los resultados de una selección no se relacionan con lo que pasa en el fútbol local, ¿no? En su momento Bolivia fue en la Copa del Mundo en el 94 y no dieron un paso adelante y no aprovecharon la oportunidad para crecer, ¿no? Y creo que vamos por el mismo camino. Y mientras las autoridades que manejan hoy la federación o que manejan el fútbol peruano sigan haciendo las cosas mal, al final, Nicolás, la mentira tiene patas cortas. Y era una situación que nosotros habíamos anunciado desde hace muchos meses en exitosa deporte, que se estaba tapando, se estaba escondiendo todas las cosas debajo de la alfombra y que eso en algún momento iba a explotar. Y cuando el tema fue llevado al TAS, Alessia tenía muchas posibilidades de salir airoso porque Steyn no cumplió y, claro, licencias, no actuó de manera correcta y en su momento cuando le dijeron a la señorita Romina Fernández que ya no está en el cargo, curiosamente, terminó la temporada y le dijo adiós a su cargo en licencia. Se le pidió que transparente, que muestren las pruebas porque si tú no tienes nada que temer o esconder, dice, estén acumplidos, señores. Estos son los documentos, ha pagado puntual, se le ha dado algunas prórrogas de acuerdo a la coyuntura por la pandemia, en fin, pero esto está todo en regla. Sin embargo, nunca expusieron nada y creo que porque tiene la transparencia debió hacerse esto. Pero, claro, cuando no tiene las pruebas no las puedes inventar y finalmente pasó y hoy Alianza creo que con toda justicia está otra vez en primera división. Lástima por los jueces que son los que más perjudicados están. Vamos a ver cómo termina su situación contractual pero bueno, la justicia a veces tarda pero llega. Muchas gracias a Oscar Paz, periodista deportivo de Exitosa Deportes. Tremendo programa de Exitosa. Muchas gracias Oscar, un gusto hablar contigo. Igual Nicolás, que estén bien. Buen día para todos. Un abrazo. Vamos a hablar ahora, a seguir hablando un poco de lo que está pasando en el fútbol. Estamos conectados en la línea con Walter Ollarse. Recuerdan ustedes, es el padre del joven aliancista que fue lanzado desde un palco en el estadio monumental y que de alguna manera se ha convertido en un personaje emblemático en la lucha por Exitosa. y acabar con la violencia en el fútbol y lo hemos convocado a raíz de los incidentes miren no hay público en los partidos pero igual hay incidentes ha habido un incidente muy violento con la barra de universitario de deportes Walter muy buenos días buenos días Nicolás qué gusto saludarte permíteme también darle un abrazo afectuoso a toda esa cantidad de gente que decide por Exitosa y que lamentablemente estamos pasando momentos muy malos que creo que los peruanos no nos merecemos en todos los escenarios fíjate Tania que como toda mujer peruana luchadora y muy eficiente me llamó hace poco para que le diera mi opinión sobre el tema del RIS del URIN yo le pedí que por favor me diera un pequeño lapso porque es un tema bastante global y que dentro de poco voy a poder expresar mi opinión como regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima entonces salió el tema de la violencia de la barra le dije encantado eso sí lo podía hablar porque yo en realidad ya tengo bastante tiempo sobre esto y tengo una visión bastante clara Nicolás hoy día en la mañana me despierto y me encuentro con una noticia que para mí es una noticia agradable por un lado y por otro lado me genera preocupación que es este retorno vamos a decir de la Alianza Lima a la Liga 1 entonces ¿y por qué puede ser preocupante? porque tanto como el RIS del URIN como el tema de la violencia de las barras como el tema este lo que ha pasado con el campeonato el año pasado con el tema de movilidad urbana que es otro tema que me han encargado a mí porque soy presidente de la Comisión de Movilidad Urbana para Lima y con todo lo que estamos viendo la política tiene un factor común y es el caos Nicolás que nosotros vivimos como consecuencia de una crisis de liderazgo espantosa espantosa nosotros los peruanos Nicolás tendríamos que sentirnos orgullosos del paraíso que tenemos como Perú este Perú es una cosa increíble la gente que ha venido de otros sitios y que ve con una visión mundial dicen de que si nosotros tuviéramos un comportamiento por decirte como los alemanes o como los israelitas Perú sería una potencia en el mundo pero el problema que nosotros tenemos es una crisis de liderazgo que se manifiesta en que estamos viviendo una crisis de vacunas donde nos han querido diferenciar entre ricos y pobres estamos viviendo una crisis en la que las personas que deberían estar comandando el tema de la salud te dicen de que son los últimos a abandonar el barco y ya estaban vacunados estamos viviendo una crisis Nicolás donde el oxígeno es increíble se ha convertido en un artículo de vida o muerte y te lo digo porque tengo algunas personas muy queridas que estamos ahorita en esa crisis y cuando hice una consulta de cuánto renovaba cuánto costaba mantener el oxígeno diario me hablaban cerca de mil soles fíjate Nicolás mi familia de clase media puede hacer un sacrificio para hacer eso pero ¿qué está pasando con la gente pobre? ¿no? entonces y no me estoy desenfocando en el tema que por lo que me ha convocado fíjate volvamos a la violencia la violencia en su definición elemental es muy clara es la energía negativa del amor frustrado ese amor frustrado que no recibe la gente en su entorno ¿y qué es lo que hace? sale a buscarlo a su al entorno ¿no? si no lo recibe en su hogar sale a buscarlo al entorno un poquito más alejado y como el que no recibe amor es una persona que es casi transparente porque nadie digamos lo tiene en cuenta él para hacerse reconocer comienza a actuar y cuando actúa de manera buena nadie lo mira entonces tiene que hacer cosas malas y cuando hace cosas malas ya es alguien y esos son los líderes negativos que lamentablemente se ubican en las pandillas y en las barras bravas ya porque hay que diferenciar también las barras porque hay barras entonces cuando hablamos de la violencia en el fútbol estamos casi cometiendo un error este Nicolás porque es la violencia que vivimos como sociedad que en el fútbol se nota más porque el fútbol tiene esa potencia tiene esa potencia de comunicación muy grande y lo que ha pasado es una demostración de ello hemos visto estamos viviendo violencia constantemente pero se han dado estos casos del enfrentamiento de la barra del cristal como universitario y ha merecido los espacios eso de ahí que es muy triste también nos da una oportunidad para encaminar la solución entonces yo quiero que a la hora que voy planteando la solución que yo vengo hablando de esto ya hace muchos años la gente y tú también Nicolás hace un paralelo cuando yo hablo de la solución de la violencia en el fútbol es la solución también de la violencia que vivimos como sociedad tres campos si no sé qué pasó ahí estamos sí para mí como te decía Nicolás la violencia en el fútbol la solución de la violencia en el fútbol pasa por trabajar en tres campos el primero Nicolás es hacer un trabajo social en la barra para que los jóvenes se den cuenta todos esos valores que existen en la barra yo he caminado con ellos y te puedo decir hay solidaridad te voy a agradecer que nos permitas ir a una pausa tenemos franja electoral o sea que es inevitable es hora obligada y regresamos inmediatamente contigo por favor matente en la línea muchas gracias vamos a la pausa volvemos con más de los que no tienen voz 95.5 de la FM en Lima soy Nicolás Lúcar nosotros hablemos claro y estamos con Walter Ollarse que es actualmente regidor de la Municipalidad de Lima hablando sobre el tema de la violencia en el fútbol y tratando de ir más allá de la circunstancia inmediata que nos ha vuelto a poner este tema en el tapete es decir un grupo de fanáticos universitarios ataca el estadio Alberto Gallardo Cristal el sábado el lunes en venganza un grupo de fanáticos descontrolados de Porti Cristal ataca el estadio universitario es decir tú dices Walter esto tiene que ver tú dices hay tres temas que hay que trabajar acá resúmelos por favor cuáles son los tres temas porque esto tú dices esto va más allá que la simple violencia en el fútbol así es o sea simplificando o sea aclarando que no hay violencia en el fútbol sino que es la violencia en la sociedad que se ve con más claridad en el fútbol voy a hablar de la solución de la violencia en el fútbol y le pido a toda la gente y te pido a ti Nicolás que cuando estoy hablando del fútbol ustedes también piensen a nivel nacional primero tenemos que hacer un trabajo social en la barra ¿para qué? para que la barra reconozcan todas esas cosas positivas que tienen son la familia alterna Nicolás ellos son hermanos se ayudan cuando se enferma uno se enferman todos cuando esa barra está bien dirigida por líderes esa barra se convierte en unas herramientas muy positivas y puede ser algo muy positivo para nuestra sociedad pero ese trabajo social tiene que involucrar el trabajo de capacitar a los líderes que las conducen el segundo punto Rafael del segundo campo es contar con autoridades competentes autoridades que al ser energía no se crea no se destruye solo se transforma hay que redireccionar eso ¿y cómo lo redireccionas? con el trabajo social del que estamos hablando mi querido Nicolás pregúntale a la policía pregúntale al Ministerio del Interior a esta organización que existe para pacificar el fútbol ¿cuál es el plan que han desarrollado a raíz de los últimos 10 años? no tienen ninguno cuando hubo una reunión con los líderes de barras para iniciar la liga del año pasado salieron los líderes de los tres equipos salieron a la parte canasta si yo le pregunté al coronel encargado ahí en esa reunión que llegué de una manera casi casual a esa reunión y le pregunté ¿qué más había? no había nada y yo me solté un rollo de que era increíble como después de 10 años de la muerte de Walter no se ha trabajado esto que es una herramienta para la sociedad no solamente para el fútbol y desde ese momento sé que estoy marcado claro hay un problema uno es el problema social dos es el tema de tener autoridades competentes tres el imperio de la ley Nicolás si no sancionamos el asunto continúa fíjate yo me acabo de enterar recién ayer de lo que ha ocurrido porque por temas que te he estado explicando de salud de alguna gente muy querida y por temas laborales no estaba siguiendo las redes sociales y ayer me entero de esta vemos el agravio que hay en el estadio de Cristal primero después viene la devolución al estadio monumental y después van a visitar un local de Cristal y estamos iniciando una cadena que puede terminar en muerte es una cadena de violencia y ahí está la oportunidad Nicolás porque si la policía actúa y terminamos en sanciones vamos a frenar esta cadena de violencia pero si no actúan y nuevamente nos hacemos de la vista gorda la policía va a ser cómplice pasivo de las muertes que se vienen y seguramente que algunos de los delincuentes porque no estamos hablando de barristas no vamos a ver delincuentes algunos delincuentes estarán diciendo y oyarse por qué se meten esto te estoy haciendo un favor porque ahora te van a sancionar por hacer daños a la propiedad privada pero si no se reacciona ahora mañana te van a condenar como condenaron a loco David y al Cholo Pallata a veinticinco años por matar a una persona entonces este eso es así y claro y ahora ¿por qué el tema de Alianza es una papa más que entra a este caldo que puede ser peligroso? porque Alianza ha regresado Nicolás como entiendo que ya informaron ustedes porque se ha cumplido con legalidad y se ha cumplido con la legitimidad pero esos dos factores que hacen de que Alianza regrese a la línea perdón a la Liga 1 no se puede considerar en este tema porque lo que cuenta es el desempeño deportivo y el desempeño deportivo del año pasado fue una desgracia en Alianza Lima verdaderamente no hay justificación ¿y cuáles son las causas? ¿por qué Alianza con un mejor presupuesto hizo eso? justamente por esta crisis que es la que involucra todo esto la crisis de liderazgo jugadores que no supieron responder oportunamente al tema entonces ¿qué va a pasar en el ambiente de las barras? lo que va si esto no se corta ahora con estos digamos estas cosas que están claras porque si la policía no puede encontrar a los culpables de esto que se han filmado a los responsables sí porque están ahí los rostros hay una serie de marcas claro se enorgullecen además de lo que han hecho así tenemos tenemos Walter que dejar vamos a dejar esta conversación por ahora acá porque la vamos a seguir yo creo que esto tiene que ser motivo de campaña de compromiso de los medios yo en algún momento hablaba en el Callao cuando estábamos en Lomburos de Atahualpa que lamentablemente se borraron de que los chicos tienen que recibir el mensaje de que para que tu cara esté pintada en una pared no tienes que ser un delincuente pandillero matón que puede ser un gran deportista un gran músico un gran artista un gran lo que sea menos un gran delincuente pero para eso hay que dar a los chicos las oportunidades que no les estamos dando Walter yo te agradezco mucho pero tenemos me quedan 20 minutos de programa y tengo todavía montones de temas que abordar un abrazo Walter y un gusto reencontrarme contigo ya un abrazo Walter y Arce un abrazo nos vamos nos vamos ahora con Cari Saldaña que tiene información